¿Has notado que en la tele, aunque ya no pasa tanto, hay un cambio de volumen bestial cuando entran los anuncios y tienes que bajar el volumen? ¿O cuando pasas de una canción a otra o de un vídeo a otro hay diferencias de volumen? Pues esto es lo que vienen a solventar los loops. Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. En este vídeo vamos a ver una guía completa para que entiendas de una vez por todas qué es esto de los loops o LUFS. ¿Qué son? ¿Por qué surgen los loops? Diferencia entre normalizar en decibelios, decibelios RMS y loops, parámetros de medición. ¿A cuántos loops debo normalizar para cada plataforma? Pero antes de empezar recuerda que en Hoy Grabo.com tienes artículos y guías gratuitas, servicios como la revisión de audio o las plantillas personalizadas y por supuesto los cursos de audio completos. Vamos allá. Los loops vienen de las siglas Loudness Units Full Scale. Es una forma de medir el audio y tiene en cuenta cómo de intenso lo percibimos los humanos y los loops se han definido como estándar internacional para la medición de la sonoridad del audio. La necesidad por parte de los oyentes de que la sonoridad de los programas, los anuncios y la música de televisión y radio sean uniformes hacen que varias asociaciones de difusión y broadcasting definan los loops como unidad de medida estándar. De hecho no sólo pasa con los anuncios en televisión sino con la música en los CDs años atrás existía la conocida guerra de volumen donde se intentaba por todos los medios conseguir el máximo de volumen posible a costa de matar el rango dinámico. Por si no sabes lo que es el rango dinámico, básicamente es la diferencia entre la parte más baja y más fuerte de volumen de una onda de audio. Lo que en un principio nace para televisión y radio es acogido por las plataformas de distribución audiovisual online como YouTube, Spotify, iTunes, Tidal, todo esto. Cuando se trata de medir la distancia, el peso o la velocidad en nuestro día a día lo tenemos claro, tenemos sistemas para medir la longitud, el volumen, el peso de las cosas pero en el mundo del sonido es algo distinto, parece todo mucho más opaco, hay muchas unidades de medida y se hace un poco lioso. Te podría decir por ejemplo que el volumen de un susurro ronda los 30 decibelios, que el volumen de una conversación normal es de unos 60 decibelios y me puedes decir, ya pero Dani si en tus tutoriales siempre nos dices que grabemos en torno a menos 18 decibelios y menos 6 decibelios, ¿cómo es esto ahora que un susurro es más 30 decibelios, que la voz son más 60? ¿Qué leches está pasando aquí que no entiendo nada? Lo que ocurre es que hay muchos tipos de decibelios, no es lo mismo hablar de decibelios para la grabación en soporte digital que serían los DBFS, de decibels full scale, que hablar de DBSPL, que son decibelios de presión sonora. SPL viene de Sound Pressure Level, vaya inglés que tengo. Y es que el oído humano y la forma en la que escuchamos es algo complejo, ya que no escuchamos decibelios sino en presión sonora, es decir, las moléculas del aire se desplazan chocando entre ellas desde la fuente sonora hasta que llegan a nuestro oído, causando variaciones de presión. Eso serían los decibelios SPL. Existen muchos más tipos de decibelios, para simplificar las cosas vamos a dejarlo aquí. ¿Pero verdad que no te molesta lo mismo cuando pasa la ambulancia y da un toquecito de sirena que cuando pasa a lo largo de toda la calle con la sirena puerta que está diciendo, por favor, que pase ya la ambulancia? Esto es porque nuestra percepción del sonido no solo depende del volumen, sino que depende también del tiempo, de la duración. ¿Y cómo podemos medir esto? Aquí es cuando entra en juego otro tipo de medición, los decibelios RMS, de Root Mean Square. Hasta ahora, cuando hablábamos de señal digital, utilizábamos la medida de BFS para poder observar los niveles, pero estos niveles son valores de pico, están constantemente oscilando y nos muestran el valor de volumen en un breve instante de tiempo. Los RMS nos permiten saber el volumen promedio a lo largo del tiempo. Bien, espero que hasta aquí lo hayas pillado todo, porque ahora viene la chicha, ahora viene lo gordo. Hemos hablado de que nuestra percepción del sonido depende no solo del volumen, sino del tiempo, ¿verdad? Hay otro factor más que se incluye en la ecuación, y es que nuestro oído percibe también la intensidad del sonido en función de su frecuencia, en función de su tonalidad. En 1933, dos tipos llamados Fletcher y Munson desarrollaron las curvas isofónicas. Lo que nos dicen estas curvas básicamente es que el ser humano, escuchando al mismo volumen todo el espectro de frecuencias completo, escucha mucho antes las frecuencias medias, donde curiosamente se concentra la mayor parte de energía de la voz humana en los graves y los agudos. Y tiene todo el sentido del mundo, la evolución ha hecho bien su trabajo, y si proyectamos nuestra voz en un rango de frecuencias, lo ideal para la comunicación y la transmisión de conocimiento es que el receptor del mensaje perciba perfectamente el rango de frecuencias antes que el resto de sonidos de la naturaleza, dar prioridad a la comunicación y que el resto de sonidos no se superpongan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos medir el volumen a lo largo del tiempo y además teniendo en cuenta la frecuencia? En 2010 aparece la normativa EBU R128. EBU es la European Broadcasting Union, una asociación donde cooperan televisiones, radios y canales digitales para ofrecer contenido saludable a través de las plataformas de difusión. Existen varias asociaciones de este tipo, por ejemplo, también está la EBU, que es la International Communication Union. Propone en 2006 la normativa EBU RBS 1770, que es el estándar utilizado en América, por ejemplo. De hecho, en muchos softwares de audio puedes seleccionar qué tipo de normativa puedes aplicar. Vamos a centrarnos en la normativa EBU, que es la que nos aplica aquí en Europa, aunque son súper parecidas. La EBU aplica el término LUFS y la ITU aplica el término LKFS, pero son exactamente lo mismo. De hecho, si queréis un poco de salseo, la EBU ha sugerido a la ITU que debería cambiar el nombre de LKFS a LUFS. Problemas del primer mundo, supongo. La diferencia entre normalizar en decibelios fullscale, RMS y LUFS puede parecer complicada, pero enseguida lo vas a entender con este ejemplo práctico. Como ves, aquí tengo una onda senoidal pura de 2000 Hz a un volumen de menos 6 decibelios, y que dura una fracción de segundo. Aquí tengo exactamente la misma onda, mismo tono, mismo volumen, pero en este caso dura un segundo. ¿Cuál te parece que suena a más volumen? La segunda, ¿verdad? ¿Y cómo es posible esto, si las dos están ajustadas al mismo volumen de menos 6 decibelios? Pues porque este método para normalizar no tiene en cuenta ni el tono ni la duración en el tiempo. De hecho, como puedes comprobar, el volumen de pico es el mismo, pero el volumen RMS total y el volumen en LUFS no tiene nada que ver. Vamos a ver ahora un ejemplo de normalización con decibelios RMS. Aquí tengo dos ondas de audio de la misma duración y normalizadas, ajustadas al mismo volumen RMS, pero una tiene un tono de 80 Hz y otra tiene un tono de 2000 Hz. De nuevo, ¿cuál te parece que suena más fuerte? La segunda, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto, por favor, que alguien baje y me lo diga si las dos están normalizadas al mismo volumen RMS? Pues porque normalizar con RMS tiene en cuenta la amplitud de la onda y la duración, pero no tiene en cuenta el tono. Y el oído humano, como hemos visto antes, es muy sensible a las diferentes frecuencias. Sin embargo, fíjate que el valor en LUFS es diferente. La onda de 2000 Hz tiene un volumen mucho más fuerte. ¿Y esto por qué es? Pues porque los LUFS sí tienen en cuenta la frecuencia, el tono en el que nuestro oído percibe el sonido. Cuando medimos nuestra onda de audio en LUFS, normalmente nos encontramos con tres tipos de medida en función del lapso de tiempo. Tenemos el momentary, que nos da el valor promedio en un breve espacio de tiempo, el short term, que nos da el valor en un espacio un poquito más amplio de tiempo, y el integrated integrated, que nos da el valor promedio a lo largo de toda la onda de audio. Esta es la medida en la que nos fijamos para exportar nuestro audio y distribuirlo a las diferentes plataformas de difusión. Podemos hacer estas mediciones de forma automática o de forma más manual. Lo que estamos viendo con programas tipo Adobe Audition o Isotope es que nos hacen un cálculo automático desde principio hasta el final. Hacen una pasada, hacen sus cálculos y nos muestran el valor en LUFS. Esto que nos muestran es el valor integrado. Insecretary Edge, cuando lo hacemos de forma manual, es cuando podemos ver más esos otros valores, el momentary y el short term. Y esto lo solemos hacerlo con plugins integrados insecretary Edge en nuestra cadena de audio. Bien, ¿y a cuántos LUFS debo normalizar para cada plataforma? Esta es una tabla del volumen recomendado para las diferentes plataformas de streaming. Estas lo único que hacen es reducir el volumen en caso de que tu audio esté por encima del volumen establecido, y si lo exportas por debajo del volumen, lo dejará tal cual. No es lo mismo normalizar para música que para diálogo. La música normalmente tiene mucha más energía y volúmenes promedios más altos. Cuando se trata de diálogo, para no aplastar demasiado el rango dinámico de la voz, recomiendo trabajar con estos valores. Para YouTube o podcast, deberemos tener en cuenta de si va acompañado de música o no, y en función de esto, normalizar a un volumen u otro. ¿Y para qué sirven los LUFS? Bueno, pues con todo lo que has aprendido, yo creo que ahora ya estás en posición de saber dar una respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Y además, suscribirte y darle a la campanita. Bien, yo te doy mi conclusión. Podríamos decir que los LUFS sirven para dotar de tangibilidad algo tan subjetivo como es la percepción del sonido, pudiendo así establecer unas reglas del juego para equilibrar un poco más los volúmenes y al fin y al cabo tener una vida sonora más saludable. Si quieres saber cómo normalizar en LUFS y las mejores herramientas para hacerlo tanto de forma automática como manual, te dejo este vídeo por aquí y también te lo dejaré enlazado abajo en la descripción. Si no está publicado todavía, a lo mejor es que has venido muy rápido al vídeo. No acabo de publicar y todavía no está. Pero bueno, me pondré las pilas y lo tendrás aquí y vamos, en cuanto esté listo, ¿vale? Te lo prometo.